El le trajo a producción y al chamo, al coordinador, le trajo unos regalitos. Para eso, ¿verdad? Sí, para eso. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Amado y Carolina. Y a Yanke se fue. Miren, señores, debo continuar con el tema del botón de pánico en la República Dominicana, pero me voy a quedar en San Francisco de Macorís. Ayer recibí múltiples críticas acerca de la recogida de basura, pero creí que había tenido impacto positivo en el entender del reportaje que hiciera Yanke con el camino hacia el vertedero. Pero yo quise abordar con Raúl, si ellos no entienden que la parte del reclamo y la priorización de las obras tenían flexibilidad en el sentido de que hay cuestiones que se generan de momento y deben abordarse sin retardo, abandonando a aquellas que de igual forma estaban pautadas para enfrentarse. Yo creo que está llegando el momento de buscar los esfuerzos tanto del gobierno como de la alcaldía y ayudar a Siquio en su gestión y buscarle una vía de solución al camino del vertedero. Ya todos sabemos que es responsabilidad del ayuntamiento, pero los recursos faltan. Faltan los recursos para abordar el tema del camino del vertedero. ¿Por qué les comento esto? Porque lo que se está dando en la ciudad y ya no se puede ciertamente ser injusto con la compañía porque ya se está convirtiendo en intransitable esa vía de entrada al vertedero. Y no le podemos pedir cuando cosas de fuerza mayores se imponen, como es el caso de ese deterioro del incremento del deterioro por las lluvias. Y creo que ahora, ahora, ahora mismo que yo estoy hablando de este tema debe ayudarse al ayuntamiento y a la sociedad entera para que se busque una solución rápida porque ya la basura entonces caería en un tema gravísimo ya que no es posible descargar los camiones en el vertedero producto del mal tiempo, de la mala condición del camino hacia el vertedero. Una alternativa sería los vertederos satélitos improvisados como una forma de que en lo que se está trabajando en la mejora del camino para poder tener acceso a ese vertedero se deposite en un lugar momentáneamente y eso podría solucionar en parte el cúmulo que tenemos en las calles que la gente vuelvo y repito debe saber que hoy es crítico el camino para entrar al vertedero es por ello que yo entiendo que hay que priorizar como solución conjuntamente el ayuntamiento con la ayuda del Estado de Obras Públicas quien posee el mecanismo de extracción de materiales y de maquinarias no puede hacerlo el ayuntamiento solo no hay los recursos no está en condiciones de abordarlo solo entonces yo creo que lo que estamos viendo producto de ese deterioro es que se está acumulando la basura cada día y ya hay sectores que están al grito pero a lo imposible nadie está obligado a cumplir no hay manera de cruzar o de pasar hasta el destino final esa basura la dejamos la dejamos en el pueblo no lo que le estoy diciendo es que se debe de buscar una salida una solución ahora pero cuál es la solución pero ya te la tú no me estabas poniendo atención la gente sí tú sabes cuál es no que se una obras públicas abandone lo que sea materiales con ellos y camiones y equipos no es que no hay no hay forma es que el ayuntamiento tiene que tener la gerencia suficiente para hacer las tiene 60 millones para realizar pero oye para realizar las actividades necesarias para lograr mejorar el camino no es que lo hagan y que lo afalten es que lo mejoren que los camiones es que lo que tú entres ahí porque vamos a estar siempre entonces aquí hay un nudo gordiano que no se puede que no se puede desatar lo que tú deposite ahí como inversión se pierde ahora si es el gobierno con los equipos que están trabajando lo que quiero decir es que hay momentos que hay que variar pero ahora en este momento hay que buscar una solución aunque no sea definitiva no no pero hay que buscar una solución mira lo que yo te planteo si por el momento no se puede accesar allá ubicar un lugar donde momentáneamente los camiones descarguen pero eso puede ser creado un problema mayor porque es crear otro vertedero pero claro que sí que es un vertedero satélite un vertedero un problema no 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 porque oye me lo que te voy a decir supón tú que se planifique se planifique que los camiones de obra pública que están trabajando en 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 la circunvalación y parte de esos materiales como forma de de ir a solucionar previamente eso pueden hacerlo perfectamente conjuntamente con el ayuntamiento se hace el arreglo y se planifica que en tres días yo creo que a falta de gerencia en el ayuntamiento que a tres días y se mantiene esa basura se va a llevar a un lugar controlado es para sacar la basura de las calles de la ciudad a lo que se arregla ahora esto tiene que ser una combinación exacta de un periodo de tiempo y de una cantidad X ahí depositada que inmediatamente se soluciona el paso dejar dos unidades con un con una pala mecánica que se puede contratar para entonces ir a a a tirar esa basura que se sacó para bajar un poco la crisis en la ciudad y pedirle también a los grandes productores de basura los comercios las industrias que sean ecuánimes en cuanto a las cajas y demás y que la puedan almacenar de forma correcta empacada no tirada en el frente de la calle como pasó con los días de la madre en la San Francisco y que duró un solo negocio generó dos camiones pero estaban en el medio de la calle había que sacarlo de ahí pero ahora el tema del camino yo creo que se debe abordar conjuntamente el gobierno apoyar este problema que tiene San Francisco de Macorís el ayuntamiento que impide que Movisoluciones cumpla con el proceso de recolección y finalmente de depósito yo le sugiero vuelvo y repito que Siquio se active la gobernadora obra pública local para que le den una solución momentánea si se quiere pero rápida a ese camino a lo que se determina que hacer definitivamente porque la verdad que esto va a llegar a crisis mayor y eso es lo que hay que evitar y por eso digo yo no sé cuál es la prioridad ahora mismo de un centro de la cultura porque ninguno de los escritores artistas plásticos están unidos anda cada quien por su lado aquí lo que hace falta es escuela de bellas artes que produzca artistas que produzca material para que luego tengamos un un grosor de 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 artistas y poder pedir y exigir un centro de la cultura todo eso ha variado porque el tiempo nos dice que hoy día la basura es un gran problema y hay que dejar a un lado hasta si se quiere digo yo la si se quiere digo yo el tema de la construcción de la circunvalación y utilizar parte de materiales y llevarlo al vertedero para ayudar a San Francisco de Macoría paliar un poquito el problema que está pasando con la recogida de basura Siquio actívate y creo que la gobernación debe de apoyar una solución inmediata conjuntamente con obras públicas bien gracias muchas gracias por tu comentario del día de hoy bien señores vámonos a los whatsapp que les parece